Hola, buenos días. Una vez más, el Centro Espiritual. ¿Qué tal? Amparo, buenos días. ¿Qué tal, Maribel? Aquí estamos nuevamente a pie del cañón. Ahí decimos qué tal, pero ya llegamos a las juntas las dos. Sí, pero bueno, es una diferencia para vosotros también. Muy bien, pues estamos aquí y a mí me gustaría recordar hoy, como ya hemos ido hablando, lo que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Creo que en algún programa anterior dedicamos todo un programa a lo que es la espiritualidad, pero si te parece voy a leer lo que es la espiritualidad. Además lo voy a leer para que no se me olvide nada. Entonces luego podemos hacer referencia a cada paso. La espiritualidad es la conexión de nuestro ser exterior con nuestro ser interior y por lo tanto la comunicación de nuestra alma con la vida. Aquí podríamos decir que partimos de la base de que la espiritualidad es todo, absolutamente todo. Es la tierra, es el aire, es la atmósfera, es el universo, es todo, absolutamente todas las energías que fluyen a través de la tierra, a través del universo. A través de nosotros. Nosotros somos la espiritualidad. Todo es la espiritualidad. Entonces esa comprensión y ese conocimiento de nuestra alma, ese encuentro de nuestra alma con la vida, que es la espiritualidad. ¿Cómo hacer que la espiritualidad sea nuestro día a día? Nosotros lo hemos definido aquí en cuatro pasos. El primer paso, reconocimiento del alma y la comprensión de que el ser interior es la esencia con todas las cualidades que el alma ha elegido para encarnar. Recordamos que habíamos hecho un programa de los primeros que hablábamos de esa vía de vida, de cómo el alma formaba esa vía de vida con todos esos dones, con todas esas cualidades, para bajar a la tierra para su expansión, para esa devolución a la tierra de todo lo que es ella. El segundo paso, reconocimiento de que el ser exterior solo es el vehículo para su evolución. También habíamos hablado de que el ser interior, nuestro espíritu, era el vehículo de nuestra alma y el espíritu elegía un vehículo para estar aquí, que era nuestro cuerpo físico. El tercer paso, recuperación de la sabiduría del momento en el que el alma, el ser interior y el ser exterior eran uno. Eso es la evolución, llegar a ser ese uno, teniendo esa conciencia. Y el cuarto paso, la comprensión, la aceptación, la humildad y la sencillez de la divinidad del ser humano. Y esto lo voy a volver a repetir porque me parece muy interesante todo lo que pone. La comprensión, la aceptación, la humildad y la sencillez de la divinidad del ser humano. En esto radica prácticamente todos los demás pasos. A través de la comprensión que la espiritualidad es la vida, o sea, todo lo que te rodea, porque tú eres un ser divino, tú eres la espiritualidad también, y eso es lo que has elegido para tu evolución, no la rechaces, vívelo, vive a través de todo eso que tú eres, de todo eso que es la espiritualidad, que es la vida. Solo el ser humano está dotado de conciencia, por medio de la cual puede discernir, o sea, puede elegir entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, derecha e izquierda, la dualidad. Que ahora ya estamos en un momento que ya nos hemos definido. La dualidad sirve hasta cierto punto y en un momento determinado tienes que decidir, tienes que elegir luz o oscuridad. Uno o dos. Dos no se puede seguir siendo. No se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. Exacto. Entonces, todos los demás seres en evolución son ambidiestros y no tienen conciencia, por lo tanto fluyen, según su código, a través del orden divino o espiritualidad. Sí, y aquí, si me permite, quiero hacer una puntuación. El ser humano también es ambidiestro. Lo que ocurre es que a través de la sociedad, de la historia del hombre, del ser humano, se ha fomentado el uso de la diestra, porque lo que se quería expandir, exagerar y afirmar era el hemisferio izquierdo, que es el intelecto. Entonces, obligando al ser humano, anulando el lado izquierdo, del uso del lado izquierdo, por igual, con el derecho, y fomentando el uso del derecho, lo que se ha potenciado es la parte lógica, mental, masculina del ser humano. La parte humana. Sí, claro, la parte humana, porque la parte divina tiene que ver con el hemisferio izquierdo, que es donde está la intuición, la sabiduría, está todo ahí. En cambio, el hemisferio izquierdo es el que aprende, es el que adquiere conocimientos, el que adquiere lo que no tiene, y ahí es donde se incide. Entonces, lamentablemente, al ser humano en ese sentido lo han castrado, y se usó eso, además, para poder dividirlo y separarlo de su interior, de su espiritualidad, de lo que el ser humano es como ser completo. Muy bien. El despertar de esa conciencia es el que nos hace evolucionar en la luz. El mantener esa conciencia dormida es lo que produce el estancamiento y la oscuridad. Utiliza tu discernimiento para despertar, para evolucionar. El universo siempre está apoyándote. Todas las energías del universo son propicias para el despertar de la Tierra y para el despertar de los seres humanos, que quieren hacer el cambio. Esa conciencia también es la espiritualidad. Esa es la espiritualidad. Entonces, en el programa anterior dijimos que este año o en estos programas íbamos a empezar ya a utilizar ese despertar que hemos tenido todos, que ya tenemos ese despertar de conciencia para empezar a ver todo lo que nos rodea, a sentir todo lo que tenemos enfrente y a nuestro alrededor con esa conciencia consciente. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cada cosa que nos está ocurriendo, todo lo que tenemos delante con ese discernimiento, con esa conciencia consciente. ¿Quieres añadir algo? A ver, yo una puntuación que querría hacer es que lamentablemente, porque nos ocurre, lamentablemente las palabras muchas veces en lugar de unir se paran. Entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es exponer el uso, con qué sentido vamos a usar las palabras, porque si no es muy confuso. Por ejemplo, ayer estaba viendo un programa que le preguntaban a los adolescentes qué opinan de Dios, si creen en Dios, si es Dios. Entonces la palabra de Dios está tan cargada, tan manoseada, tan manipulada, tan mal usada, que hablar de Dios es como casi, para algunos es como diciendo, ¡Uy, quita de ahí! Entonces lo que querría es que nos pongamos de acuerdo las dos y que os digamos cómo vamos a utilizar las palabras, con qué concepto las vamos a emplear, para que no caigamos en aparentes contradicciones y además para que os quede claro. Entonces sigamos por ahí, ¿no? Las palabras en que hoy hablábamos. Claro, me has dejado un poco off, porque el ponernos de acuerdo en cómo utilizar las palabras es muy difícil. Claro, pero bueno, lo comentamos y ya está, lo decimos y ya está. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos hoy cuando veníamos en el coche es la palabra conocimiento, ¿no? Que entonces Maribel decía, lo que decías tú. Que es totalmente humano y es limitadora el conocimiento, limita absolutamente todo, porque el conocimiento es el conocimiento, ya no puedes llegar más hasta allá, además el conocimiento es a través del conocimiento, te llega ese conocimiento a través de la experiencia o del conocimiento de otra persona. Entonces para ti puede servirte o no servirte, pero desde luego lo que sí está ocurriendo es que te está limitando, porque es sólo el conocimiento sobre eso, nada más. Entonces la sabiduría es la totalidad, es todo, es el fluir consciente de todo, hay una diferencia. Claro, que primero, ella decía que primero hay que tener conocimiento para llegar a la sabiduría. Bueno, vale, de acuerdo, es más fácil, ella lo utiliza como una herramienta, vale. Es que para mí el conocimiento es una herramienta, es la forma de poder llegar, son herramientas que necesitas, que estoy de acuerdo con lo que dice Maribel, lo que es el conocimiento, son herramientas que necesitas para después poder llegar a esa sabiduría, el trabajo interior, empezar por algo, ¿no? Algo que es exterior para poder llegar a lo interior, debido a la desconexión que hay, debido a que nos han limitado de entrada al, por un lado, en el nacimiento, olvidar, entre comillas, porque en realidad no olvidamos nada. Lo que ocurre es que se nos manipula lo suficiente para desconectarnos ya desde pequeños. Entonces, al olvidar, estamos perdiendo esa sabiduría natural que traemos, que luego tenemos que llegar a ella desde afuera hacia adentro. Y de afuera hacia adentro que nos llega, lo que acaba de decir Maribel. Claro. El conocimiento impartido por otros, la experiencia ajena que se nos da, pero que no nos conecta. La conexión viene de otra manera, viene con la conexión de uno mismo, que te permite llegar a esa sabiduría, esa comprensión, esa conciencia, que es propia de cada individuo, ¿no? Ajena a las experiencias ajenas, valga la redundancia. Claro, porque a veces, lo que ocurre a veces con esto del conocimiento es que hay muchas personas que se frustran, porque como no siente lo que siente la persona que está transmitiendo ese conocimiento, ella no sirve, no vale, no puede llegar. Y hay muchas personas, hay muchos seres humanos que les ocurre esto, que como no pueden llegar a eso, a ese conocimiento que le está transmitiendo a otra persona, o que le está transmitiendo ahora, pues por internet, o un libro, ¿vale? Entonces, se frustran, yo no puedo llegar a esto, ya me corto, no puedo seguir, ¿entiendes? Soy torpe, no sé, y se quedan ahí totalmente frustradas. Y eso es lo que no puede ocurrir, porque la sabiduría es innata, la sabiduría eres tú, la sabiduría, y ahora vamos a hablar, es la espiritualidad a través de ti. Y te llega, y tú lo tienes absolutamente todo, todo. Entonces, esto es lo que tienes que llegar. ¿Cómo se consigue llegar a tener esa sabiduría única y exclusivamente conectando contigo, conectando con tu ser interior, haciendo esa interiorización? Que, claro, que cuando empiezas en el mundo espiritual, cuando empiezas a discernir, cuando ya has decidido dónde estás en la luz, ya aparece eso, ese es el gran paso. ¿Dónde estás? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿Quieres seguir dividida o quieres ser uno? Ya está, ese es el primer paso. Ahí ya empieza la sabiduría. En cuanto tú haces esa discernición, ya está. Ese es el primer paso de sabiduría, de conexión contigo y con toda la sabiduría. Bueno, esta es mi experiencia. Yo os cuento esto bajo mi experiencia. Claro. Y que las palabras no hagan creer que quedemos en contradicción. Bueno, así estamos siempre en desacuerdo. Por eso luego siempre llegamos a un acuerdo mutuo. Volviendo a la espiritualidad, es conciencia y la espiritualidad solo se puede llegar sintiendo. A través de la mente no se llega. Y aunque la conciencia a veces uno cree que es mente, no es mente. La conciencia se llega a ella a través del corazón. La verdad total y absoluta, que es individual y solo tenemos atisbos de ella, solo se puede llegar a alcanzar a través del corazón. El corazón en conexión con la mente superior. Si no sentimos, ni nos hacemos sabios, ni tenemos conciencia, ni tenemos nada. Veníamos comentando, por ejemplo, lo que son los magos o los brujos negros. Yo creo que, aunque tengan mucho conocimiento, tienen al mismo tiempo una gran ignorancia. Porque cuando se elige el camino de la oscuridad, el camino de la oscuridad no es más que la ignorancia. Es pura ignorancia. Es no saber en dónde se está. Es creer, es sentirse Dios con un poder que no le pertenece. Y porque tienen un conocimiento fenomenológico de cómo funcionan las cosas, cómo puede funcionar la energía, etc. Lo usan de forma egocéntrica desde el ego, desde la mente del ego. Y ahí es donde se están cavando las fosas, porque realmente se cavan las fosas. Me decía alguien, que sabía mucho, que la peor trastada que se le puede hacer a un mago negro, un brujo negro, es que se convierta en blanco. Y el hecho de convertirse en blanco es cuando toma conciencia de dónde está. Cuando llega a tener conciencia, lucidez, del camino que ha estado recorriendo y del uso que ha estado haciendo del conocimiento. O sea, de esas herramientas que alcanzó, que efectivamente puede conseguirlas cualquiera. Porque entran por la mente, a través de la mente que se adquiere el conocimiento. La sabiduría se llega a través del corazón. Y es mediante la comprensión de ese conocimiento, del uso de esas herramientas, como se llega a la conciencia y a la espiritualidad. Porque las palabras parece que dicen cosas distintas, pero que en el fondo es lo mismo. Sabiduría, espiritualidad, conciencia, son maneras distintas de llamarle a una sola cosa, que es divinidad. Y no quiero usar la palabra Dios, por lo que dije antes. ¿Y por qué no lo vas a usar? Hay que usarlo, hay que hacerlo en una forma natural. Sí, pero déjame hacer un inciso. Lamentablemente, la palabra Dios está vinculada a religiones. Y la religión aquí no tiene nada que ver, nada en la espiritualidad. Pero claro, en nuestro programa no, perdona, porque esto ya lo hemos definido en otros programas. Aquí utilizamos la palabra Dios como lo que es, como la totalidad, la divinidad. Pero quiero recalcar esto, aunque lo usemos de esta manera. Lo quiero recalcar debido precisamente a ese programa que hubo ayer donde se consultaba. Entonces, que por favor, que la palabra Dios no la vinculéis solamente a la religión. No, la religión es una cosa, es una cosa inventada por los hombres. Y punto, por lo que se quiera. Eso es religión. La palabra religión viene de religare, del latín, que es reunir. Entonces, las religiones están hechas y creadas para reunir a borregos, a seguidores, a gente que no piensa por sí misma y que acepta un credo. ¿Qué es un credo? Son un sistema de creencias que cada religión imparte y que impone. Entonces, para estar en una determinada religión, tienes que creer y aceptar lo que ellos te dicen, sin cuestionar. Bien, eso no es Dios, ¿vale? Dios no tiene nada que ver con eso. Nada. Entonces, volviendo a la palabra Dios, por favor, no la unáis a la palabra religión y religiones. Dios es la divinidad y tiene infinitas manifestaciones. Y la divinidad es todo. Bueno, pero fíjate, la religión, lo que tú has dicho que es la religión, y sin embargo, absolutamente todas las religiones, todas las religiones, utilizan siempre la palabra Dios. Sí, con distintos nombres, pero vale, para cada una la palabra Dios es distinta. Y muchas religiones con Dios. Con Dios. Ya ve, Dios, al fin y al cabo, siempre todos llegan al mismo punto. Dios. ¿De acuerdo? Pero que no se la propien. Eso es importante. Bien, pero que no se la propien. Es una palabra más que con una definición. No, no, no es una palabra más, perdona. La palabra Dios tiene una vibración que además está comprobadísima, científicamente además tiene una vibración, es la palabra que tiene una vibración más elevada que ninguna otra palabra. En todos los libros, en todo, siempre aparece Dios de una manera espectacular y definida. Entonces vamos a saber lo que es Dios. Vale, pero quiero recalcar, no lo ligáis a religiones. Bien, sigue. Vale, sí, yo digo, me da igual utilizar la palabra Dios, porque Dios es vibración. Es igual en la religión que estéis, utilizar la palabra Dios, Dios es vibración, Dios eres tú, Dios es el despertar en ti. Y entonces cada vez que tú utilizas la palabra Dios, estás elevando tu vibración. Utilízala, estés donde estés, da igual, pero utilízala, ¿sabes? Utilízala. Sin connotaciones negativas. Muy bien, pues, ¿qué más? Venga. A ver, habíamos comentado hablar un poco del momento que se está viviendo, que por ejemplo lo del mar, y querías tú comentar a raíz de esto que estoy viviendo, de los invernaderos. Ah, sí, este, bueno, esta semana atrás he estado de vacaciones. Ay, ya me... Sí, no, que mires aquí esta cámara. He visto una silla y he pensado, ya nos están creyendo. Es que se olvida, se olvida la cámara que... Me olvida totalmente, perdón, perdón, me estoy olvidando totalmente. Bueno, esta semana he estado de vacaciones en Almería, en San José. Me encanta, me encanta, sí, me encanta Andalucía, bueno, me encanta toda España, me encanta toda. Y he estado en Almería. Y entonces ahí me sorprendió una cosa increíble. Cuando pasaba de Granada, cuando íbamos en Coche, de Granada a Almería, los kilómetros y kilómetros y kilómetros de invernaderos. El paisaje, casi un paisaje lantesco, ¿sabes? Algo increíble. Era todo blanco, montaña blanca, y a lo mejor se veía el mar. Pero además si veías algún pueblecito, el pueblecito rodeado de todos esos plásticos blancos, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque es que eran kilómetros y kilómetros, son kilómetros y kilómetros de ese espectáculo. Hable más de algo, y de esos invernaderos. Y entonces yo, claro, me hice la pregunta, bueno, pero aquí los rayos del sol no llegan nunca a esos alimentos. O sea, toda la nutrición, toda la vida que es, es la creación que es, son los rayos del sol, todas las vitaminas, todo lo que lleva a los rayos del sol, no llega nunca a esos alimentos. Entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo se le pone a esos alimentos todo lo de los rayos del sol? Todo lo que lleva a los rayos del sol. ¿Qué estamos comiendo, señores? ¿Cómo se hace? No lo entiendo. Totalmente neófita en este tema. No tengo ni idea de cómo se produce todos esos, la creación de todos esos alimentos en el invernadero. No sé el sistema que tiene, pero me quedé atónita de ver tantísimos kilómetros de invernaderos y, por lo tanto, de todos los alimentos que allí se están produciendo para el ser humano, que luego nosotros los comemos, ¿sabes? ¿Y qué estamos comiendo? Yo, si alguien lo sabe, por favor, que nos mande un mensaje, un mensaje, porque claro, estamos, nos, estamos siendo, estamos comiendo, es que no lo sé, no os puedo decir, que desde luego hay algo que nos falta a través de esos alimentos y son todas las propiedades de los rayos del sol. No las lleva, no las lleva, no las lleva. Y eso es beneficioso para el ser humano, porque los rayos del sol son beneficiosos para el ser humano. Eso es la vida. Es la vida, ¿eh? Claro. Además, mira, dúo, ¿eh? Ahí, muy bien. O sea que esto me llamó muchísimo la atención. Así que hago un llamamiento, que si alguien sabe realmente cómo se cultivan todos estos productos en los invernaderos y si llevan realmente, de qué manera pueden absorber, los rayos del sol, porque una cosa es la luz que les llega, que eso sí les llega luz, pero no les llegan los rayos del sol directos, ¿no? Y además, que cómo esto está influyendo en el medio ambiente, en la climatología, en la atmósfera, ¿qué está ocurriendo? Porque, claro, los rayos del sol no llegan al suelo, a la tierra, por lo tanto no se eleva nada. Hay un corte ahí de todo el proceso natural entre la tierra y el sol y la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con todo eso? Sí, lamentablemente la ignorancia del ser humano hace que en lugar de que viva en armonía y en concordancia con lo que es la tierra, con lo que la tierra le brinda, etc., lo que hace es imponerle a la tierra lo que le ha hecho al propio ser humano, que es ir castrándola de distintas maneras, ¿no? Limitarla, alterarla, agredirla, someterla, en fin, es bastante terrorífico. En la antigüedad, los pueblos antiguos, antiguos y no precisamente europeos, no lo sé si lo hacían, pero sí, por ejemplo, los indígenas que estaban de América, etc., de Australia, corto ya, sí, que nos están haciendo señas, todo lo que hacían lo hacían en concordancia, sintiendo la tierra, preguntando a la tierra, a la madre tierra, dónde tenían que producir, dónde tenían que sembrar, dónde tenían que edificar, etc. Lamentablemente, el ser humano, con su civilización y su progreso, ha ignorado totalmente a la tierra como ser vivo, como diosa, como madre, y la agresión que le hace constantemente es tremenda. Claro, bueno, si alguien realmente sabe cómo funciona esto y realmente no es una agresión a la tierra, ni se produce ese cambio, ni nada, pues estamos encantadísimas de que nos llegue esa información. Bueno, hemos de cortar, espero que os hayáis divertido, por lo menos, y ha sido un honor, como siempre, compartir este momento de amor con vosotros. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y sentiros, sentiros y sed felices. Solo seréis felices si os sentís, ¿vale? Adiós y hasta la próxima. La espiritualidad, recordar. Sí. Adiós, sed felices. Adiós. 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 Adiós.